Hay un epitafio que dice que todo fin noble requiere medios honestos para llegar al poder. Tú no te puedes saltar la actual constitución para escribir otra. Eso es inmoral. Artículo 65 de la actual constitución. Corresponde al Presidente de la República la iniciativa exclusiva de los proyectos de ley que tengan relación con la alteración de la edición política administrativa del país o que irroguen gasto al fisco. ¿Ustedes saben cómo parte este proceso? Por una moción de senadores. Ya por ese solo hecho inconstitucional. Ahí para adelante. ¿Y cómo lo pudimos custodiar? Artículo 60, número 5. Todo parlamentario que, de obra a palabra, intentara cambiar la institucionalidad por medio distinto a lo establecido en la Constitución de la Ley, se sale en su cargo. ¿Saben cuántos parlamentarios votaron a favor? 109 diputados, 42 senadores. ¿Y será que se le pasó al Contralor? Artículo 93. Debido a haberlo representado. Pero también debido haberse llevado al Tribunal Constitucional. Artículo 99. ¿Y quién tenía que haberlo llevado? El Presidente de la Cámara de Origen. O sea, el Presidente del Senado. ¿Y quién era? Álvaro Elizalde. Álvaro Elizalde. Uno del senador que después firmó el proyecto. Pero el Presidente de la República debió no haberlo firmado. Porque el Presidente de la República tiene que firmar el decreto promulgatorio. Y no puede firmar algo que vaya contra la Constitución, a la cual él dice proteger. Ok. ¿El fin justifica a los medios? ¿Sí? ¿Máquiavelo? Sigamos. Contexto. Hablan del sistema político. ¿Sabían ustedes que este proyecto no dice cuántos son los senadores? ¿Sabían eso ustedes? Que los senadores ya son 50 y este no lo dice. Lean la norma transitora 32. Solamente dice que se van a hacer por distrito electoral y que los diputados van a hacer 138. Pero no dice cuántos son los senadores. Uf. Complicado. Escuché hablar también del tema de la reforma. Que son 3 quintos, 4 séptimos. Lean la norma del 216. Ambos procesos, el de esta y el de acá, terminan igual. Dos tercios. Si es que el Parlamento va y hace observaciones al proyecto de reforma. Porque es 3 quintos, 4 séptimos, pero al final terminan dos tercios. ¿Y sabe por qué terminan dos tercios? Porque este proyecto de Constitución tenía un capítulo que era el de reemplazo constitucional. Y como se lo saltaron, mezclaron el de reemplazo con el de reforma. Y quedó el mismo quórum. Sigamos. ¿Sabían ustedes que esta Constitución permite el derecho a sindicalización de los funcionarios públicos? ¿Y sabían ustedes que esta no lo permite? Porque esta dice solamente trabajadores. O sea, todos los funcionarios públicos y del derecho a sindicalización no lo tienen. Uf. Sigamos. No los quiero atormentar. Solamente estoy diciendo contexto. El otro contexto, que vamos a cambiar las cosas. La norma transitoria número 14 establece que las leyes de seguridad social se mantienen idénticas. Idéntica a la FP, idéntica a la ISAPRE. Hablan también de que tuvo un origen que fue democrático. Por los doce bordes. ¿Sabían ustedes cómo se interpretan las normas constitucionales? Una de las formas, uno de los elementos que tú tienes de interpretación son a través de la historia fidedina del establecimiento de la ley. Las actas. ¿Sabe cuántas actas hay de la comisión que creó los doce bordes? Cero. Cero. No una. Cero. Usted no puede saber. Uy, ¿qué opinó el Partido Comunista? Uy, ¿qué opinó el señor Macaya? Uy, ¿qué dijo él? Nada. Ese es el respeto que nos muestran al 62% del rechazo. Ese es el respeto. El respeto repitiendo las normas que dijimos que no. Estado Social y Democrático de Derecho. Igualdad sustantiva. El tema del Estado Regional Autónomo. Y puedo seguir. Son más de 30. Ese es el respeto que le muestran a la ciudadanía. Dicen que el sistema político está restringido. ¿Sabían ustedes que en este texto dice que si usted es parlamentario y usted renuncia a su partido, artículo 69, número 10, usted pierde el escaño? O sea, tiene que enamorarse de su partido. Si usted es de convergencia social y por vergüenza quiere salir, no se puede. ¿Sabía usted que si usted pertenece y usted sale electo por 70.000 votos? Ejemplo. Y su partido no logra el 1%, usted no puede asumir. ¿Y sabe para dónde va a ser un 70.000 votos? Al partido que más sacó de la lista. Aunque los subvotantes no hayan votado por usted. Y también va la plata. Ojo, acá. Mi colega dice que son 22 partidos. ¿Saben cuánto vale el voto de ustedes? El voto de ustedes, y mío, vale 1.250, porque el de las mujeres vale más. Multipliquen 15 millones el padrón electoral por 1.250 y diría los 22. Son casi 900 millones de pesos. Es flor de negocio. Pero dicen no. Pero ahora la regla es 5%. Lean la norma transitoria del 26 al 28. Y se van a dar cuenta que los partidos políticos que no logren el umbral del artículo 56 pueden fusionarse. Pueden fusionarse y seguir viviendo. O si no, se suman al partido más grande, al Partido Comunista, al Partido Socialista, a la Renovación Nacional y a la UBI. Nos dicen que no va a haber paridad de salida. Lean el artículo 32 transitorio. Dicen que la paridad de salida existe en las próximas dos elecciones. ¿Sabían ustedes que también hay una norma, el 75 número 5, que dice que el presidente de la República, electo en el próximo periodo, puede reorganizar los ministerios? ¿Sabían ustedes eso? Pueden reorganizar los ministerios y los órganos dependientes de esos ministerios. Pero no puede bajar la dotación. Y tampoco le puede bajar el sueldo. O sea, estamos haciendo lo que hizo el presidente de mi ley, pero reé. No, flor. Sigamos. Estoy hablando solamente de contexto. Todavía no he estado. ¿Sabían ustedes que hoy día el Banco Central tiene por misión el velar por la estabilidad de la moneda y los medios de pago internos y externos? ¿Sabes lo que le pusieron a esto? Que ahora va a velar por la estabilidad de precios. Ya no vela por la estabilidad de la moneda. Artículo 199. Y eso unanlo al Estado Social y Democrático de Derecho y unanlo al artículo 24, la progresión de los derechos, específicamente los derechos a educación, salud, vivienda, agua y saneamiento y seguridad social. Y además el artículo 26 dice que esos derechos no van a estar cubiertos de la misma manera que el resto del recurso de protección, sino que va a ser una ley. Pero si ustedes leen las normas transitorias, no hay ninguna norma que obligue al Parlamento a dictar esa ley. O sea, ¿cuáles son los derechos? Tenemos también temas orgánicos. ¿Sabían ustedes que acá se crea la Defensoría de las Víctimas? ¿Sí? Oye, maravilloso. Pero ¿sabían ustedes que el Ministerio Público tiene rango constitucional? La Defensoría de las Víctimas también y la Defensoría Penal Pública por ley. ¿Sabían ustedes que el artículo 8 de la Convención Interamericana de Derecho Humano dice que eso es una falta de igualdad a la ley y por tanto Chile podría ser demandado a nivel internacional? ¿Por qué dos organismos tienen rango constitucional y uno tiene rango legal? ¿Sabían ustedes que hablan del tema de las normas de los inmigrantes? El artículo 16, número 27. Los van a expulsar en el menor tiempo posible. Posible. ¿Cierto? ¿Pero sabían ustedes que en la norma 55 Chile reconoce la competencia de la Corte Penal Internacional y el Estatuto de Roma? Que hoy día no se reconoce voluntariamente porque la norma transitoria del artículo 24 actual dice Chile podrá. No deberá. ¿Sabían ustedes que hoy día para un tratado internacional... Ah, un minuto. Un tratado internacional. ¿Y cuál tratado internacional? ¿Sabían ustedes que Chile firmó el Reglamento Sanitario Internacional y que ahora viene el tratado pandémico y que tenemos una asamblea en mayo del 2024? ¿Saben cuánto se necesita hoy día para aprobar un tratado internacional? Dependiendo la materia. Pero si la materia es orgánica, el quórum de la ley orgánica, o sea mayoría absoluta de los diputados... 50 más uno de los diputados se han abierto en ejercicio. ¿Saben con cuánto se van a aprobar ahora según el artículo 59 del proyecto de una constitución? Con mayoría simple. O sea, de los presentes. Y como tienen un tercio con 26, yo les puedo cambiar sus derechos. ¿Y saben lo que dice el tratado pandémico? Que ante el solo riesgo de una pandemia, yo puedo cerrar escuelas y hacer que usted no salga a la calle. Y ni siquiera depende de una autoridad chilena, depende del director de la OMS. ¿Sigamos? Para aquí les voy a hablar del tema del debido proceso, a la 8A, que dice ahora le agregan la palabra precisa y expresa, y eso va a tener un problema con la ley 20.000, la ley de narcotráfico. La palabra precisa, la sonrisa perfecta. ¿A quién se le ocurrió eso? Bueno, sigamos. Rodrigo. Y con esto, sí, y con esto termino. Podría seguir. Son más de 159 las normas violentas. Lo vamos a poner. Pero ¿saben qué? Yo lo que quiero es que, ante un contexto espurio y una construcción de dos almas, como la que tuvo, la ciudadanía no puede llegar sin ERTE. Porque la votación no es entre, al menos entre dos textos. Para mí es entre la ciudadanía y el poder. Y dale más poder al poder y va a ver cómo te va a joder. Muchas gracias. Gracias.